este esto tiene como niveles niveles hay un nivel que esta por encima de este voy a tratar de hacer una toma de video de lo mas alto aquello que se ve allá por cierto pero parece que no se aprecia completamente pero es la torre de la famosa antena de radio televisión española ehh aquí no se aprecia en la parte más alta del cementerio esta la capilla principal ese ángel que esta en la cúpula tiene su leyenda y tu sabes, esa cuestión del misticismo que pasa a ser parte de las leyendas urbanas que dicen que si el ángel toca la trompeta yo no se cuantas veces advertirá sobre el fin del mundo y bla 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 esas reinas que siempre inventa la gente sobre son las figuras que apenas son de un material inconciso y le dan características divinas a lo que es simplemente un tipo de arte pero bueno cuando llegue a la parte más alta te enseño, vale? y y y y y